hola como les va bien espero que se estén bien bueno a raíz de este vídeo que subí hace un rato que se llama el mejor monitor 1080p en uruguay bien estamos hablando un rato con beta con beta gaming y ya le propuse una idea para un vídeo que seguramente cuando lo saque vamos a se lo voy a recomendar básicamente que es que me cuente básicamente su experiencia como fue jugando a 75 frames o sea 75 hertz bien ya que tiene un monitor me aclaró que tiene un monitor de 75 hertz cosa que yo no había entendido del todo bien bien en este caso bueno vamos a ir al comentario ahí vemos de hecho mi motor es algo que si una tosa refresco sin coger y te quizás me entendiste mal un motor ese parece bastante bueno lo raro es la reseña de los usuarios que están en amarillo en vez de verde bien ahí se refiere a las reseñas del vendedor y no del monitor bien es decir es cierto las reseñas del vendedor aquí en uruguay no son de dos buenas bien tienen están amarillos porque tiene 13 puntuaciones negativas básicamente no pero a mí me parece poco igualmente en general está bien estoy revisando un poco eso también pero bueno lo interesante que yo quería contarles en este caso es el hecho de por qué me interesa a mí me interesa tanto primero el bueno que es lo que me resultó a mí interesante de este monitor realmente primero que nada yo digo los 75 hertz y el hecho de que no estoy seguro pero seguramente tenga compatibilidad con freezing bien es decir tiene aparentemente tiene una frecuencia de adaptativa lo cual es está muy interesante porque primero que nada para que entiendan por qué me resulta interesante vamos a explicar qué es la frecuencia adaptativa en los monitores bien la aplicación es bastante sencilla bien en el actual en antes de que existieran los monitores digitales con sistemas analógicos bien la frecuencia de de actualización de imágenes estaba sujeto a la norma bien en europa teníamos la norma de 50 hertz que era la corriente eléctrica y en américa estaba la frecuencia de 60 bien y cuando me refiero a américa estamos en refiero a eeuu bien acá por lo general nos llegaba acá nosotros creo que tenemos en el web creo que tenemos 50 hertz y no 60 aunque aquí soportaríamos las dos bien pero por lo general nosotros los juegos nos llegaban con la versión europea por lo que nos llevaban en versión de 50 hertz que pasaba que los juegos venían a 50 hertz básicamente venían a 50 frames y en algunas ocasiones lo que venía lo que pasaba era que algunos juegos venían las cinemáticas a 50 hertz y las la el in-game a 25 bien que pasaban esos 25 bien las 50 hertz era fácil en 50 hertz cuando venían o sea cuando venían a 50 frames que eran la cinemática en cada hertz el juego en cada ger metía un frame entonces tú lo que es veías es que cuando se actualizaban se actualizaba cuando pasaba el refresco de la electricidad una vez cada un segundo había un frame entonces eso es lo que hacía que que la información que tuvieras ahí era muy fluida bien porque era uno cuando ser cada vez que se refrescaba el la electricidad se refrescaba la imagen entonces tenías una información muy fluida bien en cambio cuando en la parte del ingame que tenías 25 tú lo que veías era que un mismo frame duraba dos segundos bien o dos hertz básicamente entonces tú lo que veías era una especie de veas básicamente lo que veía serán frames duplicados bien y por eso es que algunos juegos antiguos no no te daban esa sensación de fluidez que tenían otros si otros bien y por eso es que era que la versión europea siempre era la versión más lenta digamos digamos esta forma no porque la tasa de utilización era más básica bien o sea eran 10 hertz menos bien entonces es que después cuando llegó lo digital ya no estaba sujeto a la línea eléctrica sino que en este caso se podría hacer la forma de quitarse de forma digital se puede subir la frecuencia esa frecuencia entonces por eso existen monitores que van mientras la electricidad va a 50 o 60 hertz hay monitores que pueden ir a 65 o a 120 o a 144 244 porque ya no estás sujeto a la línea eléctrica exactamente no tienes que poner no o sea la frecuencia no está nada en la línea eléctrica sino seguir haciendo entonces refresco sigue siendo o sea este caso es digital se logra forma digital bien entonces es que logramos frecuencias más altas detalle es que la frecuencia adaptativa es una frecuencia o sea el usar frecuencia adaptativa significa que si por ejemplo nosotros jugamos a un juego que está por ejemplo un juego de consola bien que está a 30 fps bien entonces qué hace si lo contamos para hdmi y si utilizamos el free sync a diario por ejemplo las consolas las consolas que por lo menos que utilizan tecnología de amd que son la precisión 4 y la que es la lo que la precisión 4 y lo que es la gamecube perdón y lo que es la expo 1 bien tienen esa frecuencia adaptativa que yo les digo bien utilizan el free sync bien por tanto como es hdmi básicamente este televisor que estamos muchos yo les digo particularmente se puede usar tanto por una pc como por una consola bien entonces aquellos juegos que vayan a 30 fps bien a través del free sync lo que podríamos es lo que lo que haría la consola es ok le digo al al le digo al al monitor que se refresque a la mitad del tiempo o sea que se refresque en veas a 60 como como lo haría normalmente que se refresque a 30 bien entonces yo le doy un frame por cada jersey que vamos a ver bien de esta forma lo que lo grabamos es una imagen muy fluida pero eso es únicamente en aquellos monitores o aquellos televisores que soportan freezing bien tenemos un monitor convencional que no tiene soporte para freezing lo que va a pasar es que vamos a ver lo normal que serían a 30 fps vamos a ver dos cuadros en 60 hertz bien y eso es lo interesante si yo puedo hacer eso si puedo conectar esa ese monitor en una pc que tenga una que tenga una eso ese ese monitor a una pc que tenga una gráfica md voy a poder lograr ver una imagen a ver ver exactamente los mismos frames que tengo en me están saliendo de la gráfica exactamente los mismos en el monitor por lo cual voy a ver una imagen muy fluida bien en este caso estamos hablando de que esos monitores soportaría entre 30 y 75 hertz bien me soportaría si yo tengo juegos que van a 30 a 30 a 30 fps los va a soportar bien si tengo que soportan a 60 también lo va a soportar bien si tengo hasta 75 los va a soportar bien por lo tanto ese tipo de monitores ahora que estoy pensando no solamente es ideal para una para una pc sino que también es ideal para una consola bien para esas consolas de nueva generación que tienen juegos algunos jugadores a 30 algunos 60 utilizando de la forma utilizando esta forma bien podemos ver una imagen mucho más fluida podríamos ver una imagen mucho más fluida y podríamos tener una mejor experiencia como jugadores por tanto ese monitor a mí usted de probarlo tanto en una pc bien para poder jugar mis juegos retros a 30 fps como en una consola también una consola como puede ser la precisión 4 bien una precisión 4 probando lo con juegos los 30 veces y juegos a 60 fps bien y eso más o menos sería toda la explicación y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego